Tu eres lo más lindo de mi vida, mis hijos no te lo digan, mis hijos no te lo digan Si tú no estás ya no tengo alegría, yo te traigo de noche, yo te traigo de día Ya quisiera que sepas, pero nunca quise así Que mi vida comienza cuando tengo no sin ir Tu eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tu eres en mi vida la alegría, son mis sueños, las noches, son la luz de mi día Tengo corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo corazón contento desde el momento que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Ya quisiera que sepas, pero nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo corazón contento desde el momento que llegaste a mí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, pero nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí La 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 La